El Hijo y el Espíritu Santo El Santo Patriarca Isaac, hijo de Abraham Que va a ser sacrificado Es figura de Cristo Moisés es figura de Cristo El Rey David perseguido por envidia, por maldad Es figura de Cristo Y también el Rey Salomón es figura de Cristo Por su sabiduría Vemos en el tercer libro de los Reyes, capítulo 3 Vemos el famoso encuentro de esas dos pobres mujeres Que van a altercar, pelearse delante del Rey Por un hijo Las dos dieron a luz Y una de ellas sofocó al suyo Y robó el hijo viviente del otro Y cada una reclamaba al hijo vivo Entonces, ¿qué hacer? El Rey va a hacer como una trampa Para detectar cuál es la madre verdadera Y dijo, corten el niño en dos Den una parte a cada una Y la verdadera madre Se comieron sus entrañas por su hijo Dijo, no, no, no Déjenlo vivo, pero déjenlo a ella vivo No lo maten, por favor Y la otra Tonta, de primera Ahí me manifestó toda su rabia, su indiferencia No, no, mátenlo Ni para ella, ni para mí será Entonces demuestra que no es su madre Una madre no va a aceptar que maten a su hijo Así, de sencillo Entonces el Rey dijo, bien La que dijo, no lo maten Denle viva a la otra Es la verdadera madre La otra es una mentirosa Y ahí se supo Que el Rey Salomón Tenía la sabiduría de Dios El pueblo le tuvo Respeto y temor Porque Dios lo había mandado Para hacer justicia De hecho, en los tiempos pasados El juez era el Rey El Rey La gente iba a su tribunal Y había justicia Por ejemplo, el Rey San Luis Rey de Francia Que fue educado De una manera extraordinaria Por su madre Banca de Castilla Y bien, es muy famoso Toda la gente acudía A justicia del Rey Y cuando había problemas Entre los políticos Los militares Los diferentes reyes Y bien, iban a su tribunal Porque sabían Que era un hombre justo Correcto Y daba justicia Según la justicia Y no por intereses Por intereses Entonces tratemos Nosotros también Cuando hay un problema De no tomar parte A lo tonto De no tomar parte A la lejera Hay gente Por gracia Por gracia Que no tiene razón Y que tiene razón Y que hacemos A veces Que quieren absolutamente Aunque sean familiares Amigos Compañeros Etcétera Quieren que nos pongamos De su parte A pesar de la injusticia Y de la mentira No, no podemos Tenemos que ser justos Como decía Aristóteles Yo amo a mi maestro Platón Pero amo más La verdad que Platón Uno debe amar Por ejemplo Cuantas personas Hoy podrían regresar A la iglesia católica Sabiendo que la verdad De Cristo Está en la iglesia Madre católica Iglesia de dos mil años Y no No se atreven Porque su papá Es pastor Porque su esposa Es disque pastora Inventada Y porque su abuelo Fundó la secta Hizo el templecito Etcétera La verdad En primer lugar La verdad En primer lugar Entonces tratamos De ser justos Aunque Aunque nuestros familiares Amigos Hermanos Tengan razón Tengan pleito Con otro Pero sin razón Y el otro Tenga razón Con todo respeto Pero eso no es así Incluso hoy En la iglesia En la iglesia Hay problemas No somos ciegos Hace 50 60 años Estos pueblos Hispanoamericanos Al menos 95% Con el 90% Globalmente hablando Eran católicos ¿Y qué pasa hoy? Ni todas las naciones Hispanoamericanas Católicas Perdieron 10 15 20 30 40% De los católicos Hay un problema Hay un problema Entonces gente Pero yo Yo obedezco A los cambios A las reformas Que hicieron Porque es la iglesia Para la iglesia Sus ministros Sí Sus jefes Sí Pero la iglesia Es más que sus jefes Los papas Los obispos Hoy mueren Otros vienen Y como ellos suceden A los otros Pero tenemos que ser conscientes Que los cambios Que hicieron Nos dieron frutos buenos Ahora buena voluntad Mala voluntad Es otro asunto Ha ido todo La iglesia fue infiltrada No somos tontos Hay una filtración De la iglesia Por gente enemiga De la iglesia Comunistas Homosexuales Modernistas Criptoprotestantes De todo tipo Hay gente Que no tiene fe Pero está dentro De la iglesia ¿Quién es? No importa Ahí Las decisiones Que han tomado Las reformas Que hicieron El cambio total De todo De todo De toda la iglesia Copiando más o menos El protestantismo No es normal Y decir esto No es criticar La iglesia Es criticar Es juzgar En el entendido Griego De la palabra Crino Discernir Discernir Que hay problema Y estos 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 cambios Si tienen culpa En los problemas Mayores Que tenemos Actualmente No solamente Decadencia De la fe De la moral De la familia Pero también El desorden En la sociedad El desorden Actual En la sociedad La inseguridad La corrupción La pérdida de la fe Las sectas Los muertos Las matanzas Todo lo que pasa Las mafias ocultas Sea del dinero Sea de las mafias De narcos Etcétera Todo eso Son problemas religiosos No es problema Solamente De la sociedad Si la sociedad Fuera cristiana Harían esas cosas No creo Solamente Con diez mandamientos Usted ya soluciona Muchos problemas ¿Y quién hoy Cumple los diez mandamientos? Si acaso Uno no es asesino No es ladrón ¿Por qué no se atreve? ¿Por qué hay problemas? ¿Y los demás Los demás Ocho mandamientos ¿Qué? Hay problema Hay problema serio Entonces nosotros Tratemos de Ser sabios Sabios En sentido Cristiano de la palabra En sentido Bíblico de la palabra Discernimiento Discernimiento Hubo crisis en la iglesia Cada época Por gracia El clero Sigue una tendencia Regresa otra tendencia Etcétera ¿Qué hacemos? Así es la historia El tiempo del renacimiento Es verdad Que quedaron En general Bien en la fe Pero en las costumbres Hubo una decadencia monstruosa Que preparó Lo que llamamos El protestantismo Entonces Que los hermanos Amemos la verdad Amemos Nuestra salvación Amemos las almas Pero no Tenemos que Ser Ciegos Y proclamar Una fe Que no sea católica La obediencia ciega No es católica La obediencia ciega No es católica ¿Qué dijo San Pedro A los sumos sacerdotes? Mejor Obeden a Dios Que a los hombres ¿Qué hacemos? Cuando imponen reformas Ok Pero reformas Que nos llevan al caos A la decadencia A la Pérdida de la fe A la ruina espiritual Morales Etcétera ¿Qué está pasando? ¿Quién hace esto? Ah Porque la autoridad firmó Bien firmó Pero ¿Bajo qué influencia? Vamos a buscar Los abuelos y padres De ¿De dónde vienen Estas reformas? Como dijo Un obispo Durante el Consecuo Vaticano II Cuando discutían De la liturgia Dijo Señores Soy ya viejo Discúlpenme Voy a estar un poco largo Pero escúcheme bien Todos los que han Menospreciado La liturgia Católica Todos los que Quieren cambiar Y cambiar todo Radicalmente ¿Quiénes son? Primero son los Disque humanistas Neopaganos Antes de Lutero Después fue Lutero Y todos sus compañeros Que cambiaron La fe cristiana Engañando a la gente Con cambio de la liturgia Después vinieron Los modernistas Y los otros Otros sismáticos De los demás siglos Y finalmente Todos que Influyeron En los cambios Especialmente De la misa Y de los demás ¿Quiénes son? Bien son gente Que fueron todos Condenados Por los papas Anteriores A Vaticano II Todos los grandes Teólogos Liturgistas Filósofos Que han influido En el próximo Vaticano II Sus reformas Y sus textos Por desgracia Más bien Más bien Gracias a Dios Fueron condenados Señalados Por los papas San Pio X Pio X Pio XII Especialmente En su Encíclica Humanity Sobre Doctrinas Teorías Teorías Que socavan La base De la fe Católica Por desgracia El papa No lo señaló Por su nombre De apellido Por prudencia Por caridad Pero esta gente Aprovechó Los Yves Congar Los Rander Los Schillebecks Los Henry de Lubac Los Schenu Todos Esta gente De la Nueva Teología Nueva Teología En Francés Nueva Teología Que tuvieron Una influencia Enorme Capital Sobre el Vaticano Segundo En sus textos Fueron condenados Por Pio XI Y sus abuelos De estos Fueron condenados Como los peores Inimigos De la Iglesia Católica Los modernistas Por San Pio X En 1927 En su Exilina Pachendi Dice el papa Siempre La Iglesia Tuvo enemigos Pero hoy están dentro En el seno mismo De la Iglesia Gente Falta en absoluto De todo conocimiento serio En filosofía Y teología Se han pasado Por los reformadores De la Iglesia Dicen son los peores Porque Por el que atacan La nariz de la fe Si usted quita la fe ¿Qué queda? Nada La moral cristiana Tiene como base la fe Si no hay fe ¿En qué se va De la moral? Y después San Pio X Tacha El modernismo Como cloaca De todas las herejías Modernismo en el sentido Que eran modernistas En la Iglesia Según sus ideas Guardan la cascara Pero la vacían De su contenido Y después Los cambios Todo fue cambiado Nada quedó como antes Absolutamente nada Quede claro Y estos cambios Si son causa De esta ruina De tantos problemas En la familia De tantas personas Que están viviendo En fornicación Unión libre De tantos Que han caído En Sodoma y Gomorra Y reclamando De gastos derechos De tantos Con ese sínodo Poder que perdió Por su herejía Y que hace Si un sacerdote Si un sacerdote Si un cura Si cualquier persona Dice herejías Después de Avertirlo Claro Se toman las decisiones Señores ¿Qué se hace Con una pierna Gangrenada? Me recorta ¿Qué hacemos? Si no todo el cuerpo Para gangrenarse Lo mismo están haciendo Entonces hoy Cualquiera que proclama La fe católica Integralmente Es Es No Falta La plena comunión Como dicen Y alguien Que dice Herejías Promulga herejías Permite sacrilegio Sin nombre A él Está en plena comunión Están burlándose del mundo Uno es católico Y no es católico Toda persona Que niega Un dogma De la fe Y de la moral católica Es un hereje Y ya no es católico Aunque sea cardinal Aunque sea confesión Presicopal Que quede claro Están burlándose la gente Cuando por ejemplo Este pobre obispo De Costa Rica Que dijo Se alegraba De que Sus Paisanos Tienen derecho social Hombre con hombre Casado Civilmente Y bien señor Usted no es Un iso católico ¿Qué tienes en la cabeza? No llora Siendo obispo La perversidad Del pecado De esa gente Que toma el camino Del infierno Debían llorar En lugar de alegrarse Que tienen Derecho social Pero ese derecho social No va a sacar De acá los infiernos Y mueren en pecado Señores Estamos Mudos locos Hoy católicos Auténticos Se han señalados Escolgados Rechazados Difamados Y auténticos Herejes Están en plena Comunión ¿Con quién? Con la iglesia católica No creo Porque el que contradice Un solo punto Sea de la moral Sea del dogma católico Es un hereje Punto Aunque no sea declarado No lo declara ¿Por qué? Porque tiene interés En no declararlos Pues bien Quiero ser manos Lo digo con Con pena Porque estamos Tenemos una catástrofe Las almas Por millones Vienen pecado mortal ¿Qué hace el Papa? ¿Qué hacen los obispos? ¿Qué hacen los sacerdotes? Claro Espero que una parte Tratan de hacer Bien las cosas Pero y los demás ¿Y por qué no Escomulgan Estos obispos de Alemania? ¿Por qué no Se descomulgan? ¿Por qué los dejan Ahí manipular Todo un pueblo? Ellos mismos Fomentan la apostasía De la gente En Alemania Cada año Hay 150 250 mil alemanes Que borran su nombre Del registro católico Sí, sí En Europa Hay muchos Muchos lugares La gente va a la parroquia Por favor Ya no soy católico Borren mi nombre Y queman su Cerrado de bautismo Los de Alemania Es un poco diferente Los católicos Se han escandalizado Por esos obispos Para no pagar impuestos A los obispos Se retira Si no paga impuestos Ya no tiene derecho A los sacramentos Pero alguien Que está unión libre En adulterio Debido a que paga Su impuesto Ya tiene derecho Sí, sí Mundo de locos En Alemania Hay una ley Del Estado Que da Una cantidad De los impuestos De los católicos De la ley Católica De los protestantes Y de los judíos A los judíos Es el Estado Que devuelve Este impuesto Entonces En la medida Que tienen Muchos miembros Es más dinero Y por eso Los obispos alemanes Impulsan estas barbaridades Para tener dinero Maldito dinero Que lleva las almas En el infierno Pidamos la sabiduría Del Espíritu Santo De Salomón En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo